Es por ti que canto, que te quiero tanto Sin ti estoy perdido, día y noche llorando Por eso te espero y no desespero Mamita de tu amor soy prisionero Porque mami te quiero, por ti me muero Me siento feliz cada vez que te veo Mami te quiero, por ti me muero Me siento feliz cada vez que te veo Sabes lo que siento, amor no te miento Quiero estar contigo siempre en cada momento Es por ti que canto, que te quiero tanto Amor si te callas cada vez te llevo Cuando no te veo me siento tan solito Yo te necesito, sin ti estoy perdido, perdido Sin ti a mi lado los días son tan grises Las noches son tristes, nena porque te fui Mami te quiero, por ti me muero Me siento feliz cada vez que te veo Mami te quiero, por ti me muero Me siento feliz cada vez que te veo Mami te quiero, por ti me muero Dame tu mano y mi vida te entrego Apasionado, enamorado Quiero vivir para siempre en cada momento Quiero vivir para siempre a tu lado Cuando no te veo me siento tan solito Yo te necesito, sin ti estoy perdido Sin ti a mi lado los días son tan grises Las noches son tristes, nena porque te fui Mami te quiero, por ti me muero Me siento feliz cada vez que te veo Me siento feliz cada vez que te veo Mami te quiero, por ti me muero Me siento feliz cada vez que te veo Oh, 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 por ti me muero Quiero vivir para siempre a tu lado Oh, 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 por ti me muero Y nada de ti estoy enamorado Enhaborado Oh, 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 oh raise Oye, por ti me muero Mami te quiero, por ti me muero Te siento feliz cada vez que te veo Mami te quiero, por ti me muero, me siento feliz cada vez que te veo Mami te quiero, por ti me muero, me siento feliz cada vez que te veo Mami te quiero, por ti me muero, me siento feliz cada vez que te veo Mami te quiero, por ti me muero, me siento feliz cada vez que te veo Mami te quiero, por ti me muero, me siento feliz cada vez que te veo